Me avisas, me avisas Martes Ya, martes, martes, martes Ya, ya, ya Ah, de paso ya estoy, ya estoy poniéndome mamagua ¿Ah, sí? Claro, está un poco poniéndome mamagua ya ¿Qué? ¿Para qué? Para ir a dar agua en la velada, pero no me ha dicho que iba a dar agua Ah, es verdad Claro, pe, iba a dar agua ¿Para repartir agua? Claro, pe Ya, pe ¿Quieres pelear? Sí, pe ¿Con quién? Tú dime, pe ¿A quién le quieres meter el puñete tú? Ponme, pe, ponme, ponme ¿Pero a quién le quieres meter el puñete? Puñete Chucha A ver Puede ser a Chadone Ahí medio malcriado es ¿A Chadone? ¿Por qué le quieres pegar a Chadone? Porque es Capitán Perú, pe Yo le gano Y ahora yo voy a ser Capitán Perú Va, ¿qué tienes que decirle al Capitán Perú? Que le voy a sacar su puta madre Pero dilo Pero dilo mirando la cámara, pe Escúchame Chaloncito Espérate, espérate Estoy entrando, pe, espérate Ah, ya, ya, avisa, avisa, avisa Ya, pero Oye Si es pelo Si es pelo, estás a una ¿Estás mirando? Ya, ya Ya Ya, habla Habla ¿Qué tiene mi pelo? ¿Estoy guapo o no? Así, ah Igualito a Doña Nelly Doña Nelly Escúchame Chabone Te reto la velada Pero hazlo con odio Ya Pero hazlo con odio Insúltalo Hazlo personal Métete con su familia Así Ya, ya Escúchame hoy Francesito de mierda Te voy a sacar Tu puta madre La velada Porque yo quiero Llamarme el Capitán Perú Ya estoy harto Ya que nos representes mal Carajo Te voy a sacar La puta madre O sea Tú vas a representar Perú Entonces Claro Harto escudo Harto escudo De Perú Eres frío Eres frío Me agarra frío No tienes No, no, no Me han robado Me han robado Escudo de reikipeño No va a tener escudo de reikipeño Está que frío ¿No? Harto escudo ¿De dónde vas a sacar mi escudo? Ya Pes Me avisas Me avisas Te responde Otros días Vamos a ver si Chabone te responde A ver Si está en directo De un puñete me lo bajo Está en directo Si está, si está, si está Si está ¿Por qué no le invito a la llamada? Ya, ya, mételo Mételo A ver El grupo está lleno Ah, tengo que votar a alguien Ah, pero creo que está en torneo ¿En serio? Sí, creo Torneo de Fortnite 300 dólares Ni cagando Alucina A ver Ah, que está muerto Está muerto Pum Pum Uno, otro Nomás Así todo No estoy escribiendo Gol Pum Se destroza Glo ¿Qué pasa? Amorado Uy, uy, uy Dice que te va a sacar tu mierda O sea que te tira mierda Glo Glo Dile, dile Sumar ese francesito Pero es de Francia o de España El pelirrojo Es de Francia o de Perú No sabe ese muchacho, creo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Glo Sumar? Ya entró esta vergüenza ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le estoy diciendo a Zayn Para sacar tu puta madre En la velada A la mierda Ah, pues te va a hacer pija Me vas a chupar la vela En directo En el ring ¿Qué hablas? Oye, de un Te quedé un puñete No me ha estado bajando ¡Pam! Mierda ¿Ves cómo te caíste ahí En Fortnite? Lo mismo Pero ese es Fortnite, hijita La vida real es otra cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Conchamos madre! Ya, pero ¿aceptas? ¿Aceptas que te saque la mierda? ¡Claro! Yo, yo le mato a Glo Ah, tiene miedo Tiene miedo, creo, ¿no? Tiene miedo De repente Anzi se queda solo ¿Cuánto pijote? Hoy voy a usar un Ea todo esto Yo me lo muy poco Yo me lo tengo como 62 Come, pijito Come, pijito ¿Qué hablas? Pero, yo creo que le pregunté Tres veces cómo pesa Y nunca sabes Dice 60, 70, 80 No, yo creo que de pesar 74 debe de pesar ¡A la mierda! Ahí le dije 60 Oye, pero tú vas a pesar 60 No, Chardoni Tú vas a pesar más Yo creo que vas a llegar A pesar 70 Con esta adentro ¡Ja, ja, ja, ja! No, me ha entendido un poco Y sube el peso De chill De chill De chill, dicen De chill ¿Cuánto quieres? De chill ¿Cuánto quieres, hijito? ¿Tú pesas 74? Sí Están pactando pesos Están con chas Dicen Yo lo 100 kilos mínimo, ¿eh? ¿Qué va a pesar 100? ¡Oye, pala! ¡Cabe! Si estoy un flaquito, yo Ya, pactamos 68 kilos Ya, ya Go Ah, no ¿Cuánto pesas tú, Lulu? Yo 74 Como pendejo Va, 68 Cerrado Ya, listo Pero firme Pero firme Es como más 6, menos 6 No, pero Chardoni ¿De verdad tú te pelearías en un ring? Sí, ¿no? En Perú Sí, es en Perú Contra Globlo Contra Globlo King? Sí Contra Globlo más que todos ¡Uy, Yara, qué rico! Es que, tipo, hay gente De verdad, tipo Yo no soy muy fuerte Hay gente que me matan Pero Globlo, pues no es uno de ellos ¡Oye! ¡Uuuh! 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 Tienes que ponerse un pedazo de carne Es una ventaja para él Tienes que ponerse un pedazo de carne O algo ahí, ¿eh? Me voy a poner algo de metal ahí Para pesarme De metal Perdón, sin armadura, ¿eh? Dos puñetes Ah, ¿qué hice? Dos puñetes Ay, sin armadura Sin nada de pociones, nada Nada de pociones Vamos a hacer antidopia Sin escuditos, sin nada Sin escuditos, sin nada Sin ayudita, nada, carajo Tú y yo en el ring, solitos Bonitos, bonitos Literal Bueno, está bien Perfecto, chicos, ¿eh? Espero que estén entrenando Entonces, ¿confirmas? Confirmas para sacarle su puta mare Yo confirmo, yo confirmo Sin confirmas O sea, no puedo confirmar Pero lo único que puedo decir es que Si realmente veo un beef así Pero Si se tiran beef toda esta semana Ya, yo creo que sí, ¿eh? Ya, ya, por Ansi, por Ansi ¡Uuuh! 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 ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Repete, repete Por Emi, por Emi, tú Por Emi Uy, ¿cuánta, papá? ¿Qué te hablabas ese, muchacho? No hables así, Chavo Acá está su papá La mierda Uy, pero si gano Si gano me das la mano ¿Cómo es? Está bien, pero si ganas Ya, ya Yo creo que no vas a ganar No creo Un Shadone se ve así Uuuh No, yo creo que sí Madre Esa es gracia, se me gusta No, pero lo que pasa con Shadone Es que es el tazo Y pesa poco O sea, es inestable Inestable Es inestable, ese muchacho Te ha llamado hoy inestable, Flo Es inestable En el ring me convirtió en un puto monstruo, ¿vale? Tienes que ir Eso lo voy a decir Es verdad, Shadone ¿Cuánto mides? 1,80 Habla bien 1,80 Y pesa 60 ¡Pero pesa 60! ¡Pero pesa 60! Imagínate, pues Es 6 mil Pero si le metes tremolón Estás como si la juevas Tremos, no me metes Pero no seas frío Sí, cuando tienes una ficha Me dices, me dices Que así hago el planning y todo Planning distorsar a Gloglo Claro, claro Gloglo, ¿tú cuánto mides? Yo, 1,75 ¿En serio? ¿Sí? Es grande, ¿eh? ¿Con plataforma o sin plataforma? ¡Sin plataforma! ¡Ah, sumare! Antes ya se tiene más visto ¿Cómo vas a decir? Es grande, Gloglo Con plataforma, dice 1,75 No 1,65 No 1,75 Ni cagando Sí, sí Te lo juro Es que yo ando jorobado Tu chat dice 1,60 Dice tu chat ¿Qué hace 1,60? Cállese la boca, güey Es 1,75 1,60 ¿Cómo ven 1,60? No, yo creo que Debo de medir 1,75 O ya, pero 1,75 Pues es que no me midió Lo que yo Donde yo estoy conocido Era más alto que yo ¿O sí? Sí No, es del mismo tamaño Si nos abrazamos Si nos tocamos Uy, ya vino Cojo Ya vino Cojo No hay nada Este Uy, tú mides menos, imbécil Cállate la boca, güey Tú andas chueco No me has visto bien, güey Ah, no Sigue más chiquito que yo Es que yo ando jorobado, güey Yo ando jorobado, güey Pero ahora Vos estás sin mochila Vos vas a pelear sin mochila Te vas a curar seguro Claro ¿Por qué no confía? Vos a medirme ya, mañana Yo siento Chale, ¿tú cuánto mides? 1,84 Ya, si Si yo te miro A la boquita, creo No más todavía Sí, es peruano Como pendejo ¿Qué te hicimos a dos chadounes? Uy, mira Me está lanzando Uy, no vamos a sumar Yo lo mato Es para esos dos chiquitos Peruano premium Chiquito, chiquito dice, ¿no? Sumar Y es peruano ¿Cómo hablas? Uy, verdad, chadounes Si vas a la pelea Con hambre, corre, por favor Para que en el ring Me comas toda la folla O la mierda Es el globo Es el globo Es como pendejo Siento así que me ha pao Uy Bien, bien, bien No, ya Súbeme al cojo Mejor Le acaba la otra pierna Nadie vaya a ver Está en la esquina Porque luego no puede Le barren las piernas, el globo No, ni cagando No, pe ¿Tú cuánto mides? ¿Tú mides uno cuánto? Uno, 72 Ya, pe, pero sí Uno, 72 ¡Ay, nica! ¡Ay! Sí son más grandes que tú, hoy O sea, uno, 72 Pero bien parado Bien parado Con la piga parada Bien parado Sin quebrarte Así que ¿Cómo lo joden? Globo, 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 globo Tengo una idea Tío, peleamos Y al lado En otro ring Nuestros papas pelean también ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! El mío gana polifolta La mierda Me río Me río, me río, francésito Me río, francésito Yo me alquilo un viejo, pe, ahí Me alquilo un viejo, pe, marco Me alquilo Me alquilo A Maizelo, viejo A Maizelo lo llevo Le vas a dejar la mierda A Maizelo El de mi viejo Frío, ¿no? Frío No, pero ya pues Entonces prepárate Porque te va a reventar Mira, yo soy un poco más grande Pero creo que tiene un poco más de amor Porque está Va, pero mira Para confirmar No dice bordo encima Aún así Hagan así flexión en sus bíceps Quiero ver a ver Si va a estar desbalanceado A ver Ahí está Sí, sí, los bíceps Los bíceps A ver, a ver, a ver Sí, sí Ahí está el globo aquí Ahí está De puta madre Oye, Chadone Vas a tener que hacer este Como sea Pucha máquina, Chadone Vas a tener que meter Tremolones Bueno, su brazo parece No, escúchame Mi chala, creo No No, yo entro Yo entro Chadone Te puedes meter En vez de Tremolones Te puedes meter Un poco de Winstroll De Winstroll De Winstroll Tremolones 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 Es posible, weón La más chiquita De esto Ya, pues lo completas Con creatina Ya estás Pan con queso Métete todos los días, hermano Pan con queso O también puedes comer Y su chocolate Vas a ver, Globo Vas a ver No, también puedes comer Pan con pinga A ver, porque si ya También vas a comer A ver, nos metes A la mierda A la mierda Así, así Si yo me voy Tengo un torneo de Fortnite Chao 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 Corre, porque así vas a correr ese día Nuevo Nuevo Chao, Zane Te quiero Globolo no Globolo no Globolo no La mierda Ya está creando Ya, pero tú confirma Nomás Ya estoy listo Ya, de un puñete Me lo bajo Ya, pero ¿tú estás entrenando o no, Loloquín? Sí, he ido a una escuela de box De puro niñito De 12 años Ah, sí Ya estás preparadísimo Ya estoy ya, mano Sobrao Sobrao Con eso ya lo haces, eh Sobrao Tú tranquilo Yo nervioso Claro Tú tranquilo Yo nervioso Como debe ser, sí o no Toma mi foto Excelente Perfecto Ya listo ¿Y tus vlogs?